¿Cómo haces el informativo hoy en día más corto y más descolocado y más rápido del mundo? Esto es una forma también de volver al éxito porque tienes muchísimos seguidores. Eso es también decir, bueno, dices en un momento determinado que la experiencia mejor de tu vida ha sido estar loco, cosa que yo no acabo muy bien de entender, porque dices que además has aprendido a escuchar y a preguntar. Explícame esa reflexión que creo que es el final del libro, página 208, que llegó la 208 para que me digas, yo que estoy sufriendo por ti y por ti, no, no, la mejor experiencia de mi vida es estar loco. Yo digo, Ángel, por Dios. Claro, claro, pero porque yo creo que mucha gente cuando encuentra esa frase cree que es una reflexión que uno hace saliendo del hospital. No, saliendo del hospital es lo peor que te ha pasado en la vida y jamás te parecerá posible llegar a poder reflexionar acerca de eso. Tiene que ver con que me ha permitido empezar a vivir de forma muy consciente. O sea, el hecho de romper por completo la personalidad y que no te quede más remedio que construir una nueva, a mí me ha permitido empezar a prestar una atención milimétrica a quién quiero ser, qué quiero hacer, dónde quiero ir, cómo quiero que sea mi vida. Yo no era así, no sé si la mayoría de gente es así, pero yo era un tío que vivía por inercia. O sea, la mitad de cosas que han sucedido en mi vida y más a raíz de empezar en la tele, no recuerdo ni las que son. O sea, tengo lagunas y ya está. O sea, la gente me decía esto que te está pasando es muy guay, pero yo no lo sé. Quiero decir, no lo sé. Yo entraba a las seis a trabajar, salía de ahí a las seis de la tarde, dormía un rato y volvía al día siguiente. Entonces, bueno, vivía por inercia. Hacía cosas sin saber muy bien por qué. Bueno, pues entrabas en una rueda y punto. En el momento en el que tienes la opción de construirte pasito a paso, eso es fascinante. Yo sé que jamás me hubiese puesto delante de un espejo a replantearme si estaba siendo quien quería ser, construyendo lo que quería construir. Eso me lo ha permitido el pasar por algo así. Y he descubierto muchas cosas, claro. Por ejemplo, que no tienes miedo a la muerte. No, no lo tenía mucho tampoco. Pero es verdad que haber pasado por el proceso de morir, como mi cerebro cree que morir es una cosa que ya hemos vivido, está muy tranquilo. Si llega ese momento, cuando llegue, el cerebro dirá, es aquello de cambiar de frecuencia, ¿te acuerdas? Y es, ah, vale, pues nos cogemos y lo hacemos. Entonces hay gente que me dice, pero eso no es. Y es, pero ¿para qué voy a decirle al cerebro que desaprenda eso? Si me da mucha tranquilidad, ¿para qué voy a perder el tiempo diciéndole, esto no es? ¡Gracias!